En horas de la noche se registró un hurto a una motocicleta que se encontraba estacionada afuera de la vivienda de su propietaria. Según vecinos del lugar, sujetos llegaron hasta la cuadra sin salida cercana a la cancha de la Cotraeco para llevarse en su mano el vehículo. La motocicleta tipo B-Wiz de placa ZRB44C era el medio de transporte de esta mujer quien ahora no tiene cómo movilizarse. Estábamos compartiendo con la familia, parqueamos un momento la moto para entrar unas cosas que traíamos y cuando salimos la moto ya no estaba. Es una moto B-Wiz de placa ZRB44C. Les agradecemos nos puedan colaborar, realmente es el medio de transporte que tenemos en la familia y les agradecemos nos puedan ayudar o cualquier cosa para poder localizarla. Pues la verdad hasta ahora sé que hayan robos en esta calle, sé que por el lado de la Cotraeco siempre ha habido como cosas de inseguridad, pero en esta calle realmente nunca había escuchado que hubiera pasado algo de eso. Según lo expresado por los vecinos del lugar, no es la primera vez y en días anteriores habían hurtado las pertenencias de una mujer. Ellos esperan que las autoridades puedan realizar estrategias de seguridad para que la delincuencia no siga azotando a los residentes del barrio Galán de la Comuna 2. Las personas que puedan brindar mayor información pueden comunicarse al número 311-585-7712.